Hoy arranca la campaña Un Minuto para Dar de la Fundación Banco de Alimentos. Pero ¿de qué se trata este banco tan especial? Vengan. Hola. Pancho, buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gustazo, gracias por recibirnos. Gracias por venir. Esta es una fábrica de alimentos. ¿De qué tipo de alimentos estamos hablando? Acá se producen galletitas, alfajores, algunos chocolates y pasta, fundamentalmente. Permiso. Adelante. Y acá, bienvenidos al mágico mundo de la fabricación de alimentos. Sí, acá es el punto de... Fíjense lo que es esto, un lugar enorme donde está ya todo terminado. Desde aquí despachamos la mercadería para todo el país y también Chile y Uruguay. Y de acá también salen los camiones cargados con la donación para el Banco de Alimentos. Ahí va. Listo. ¿Con esto? Con esto se va todo al Banco de Alimentos. Y llegamos entonces a la Fundación Banco de Alimentos. Hicimos muchos kilómetros con un montón de comida acá adentro. Vamos a ver entonces cómo funciona este lugar. Mucha comida que de otra manera podría llegar incluso a la basura. ¿Es rescatada y llega a la boca de quienes necesitan? Nuestro trabajo consiste en rescatar alimentos. Eso es lo que hace un Banco de Alimentos. Hablamos de una organización que es intermediaria entre la industria, el agro y los supermercados. Y organizaciones comunitarias que dan de comer en el lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!